¡Suscríbete al canal! El representante del PAN ante el Yecro, Manuel Espinos Barrientos, dirigente nacional del Movimiento Ruta 5 y líder nacional del Movimiento Ruta 5, entre otros, han brindado su apoyo y respaldo a Laura Bernstein Navarrete, como la triunfadora en las urnas el pasado 1 de julio, por lo que exigen garantía de seguridad en la contabilización en el Consejo Municipal del Yecro, para evitar un posible fraude, porque es inadmisible el conteo erróneo de actas. El padre Alejandro Solalinde, propuesto por Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México para dirigir la CNDH, escribió Un paraíso democrático, arroba playa del Carmen. La ciudadanía eligió bien, reconozco su estatura moral, su integridad y sus ganas de hacer historia. Laura, la ciudadanía te eligió y contamos con tu compromiso y dedicación para hacer las cosas de la mano de la gente. Alex Noya, consejero del PRD, escribió en su cuenta de Twitter, el día de hoy asistí a darle mi apoyo a arroba Laura Bernstein y señalar al yecro-oficial por actuar de manera irregular desde el inicio del proceso electoral. Arroba PRD Quintana Roo fue víctima de su parcialidad y nuestro presidente, arroba Aguilar Osorio, así lo manifestó. El exdirigente de los grupos de autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, escribió en su red social, felicidades a la compañera y líder social, arroba Laura Bernstein, por su importante triunfo electoral en el municipio de Solidaridad, con cabecera en hashtag Playa del Carmen. Celebremos esta victoria colectiva en el pueblo de Quintana Roo para impulsar la defensa del agua como derecho humano. Esos reconocimientos al triunfo de Laura Bernstein y Navarrete también exigen hoy que se respete la voluntad del pueblo y que alejen el fantasma del fraude que ronda en solidaridad. ¡Gracias!